Amigos de Tiempo Noticias, bueno pues ya estamos aquí en este Fora Kimpech, en este miércoles de coronación de Reyes del Carnaval y pues bueno, vamos a aprovechar la ocasión de que bueno, tenemos aquí, nos encontramos a una belleza, belleza campechana, por supuesto, nuestra belleza campeche, Ana Lilia Tobar Bienvenida Ana Lilia a Tiempo Noticias Y Ana Lilia, tienes muchas cosas que contarnos para todos los que te siguen Para empezar, ahora sí que tus impresiones, por supuesto, con todo esto que has pasado, tus experiencias Tienes muchas, muchas cosas que decir, Ana Lilia, pero bueno, vamos a empezar ahora sí que dirigiéndole unas palabras para toda esa gente que ha estado pendiente de ti Mucha gente estaba ahora sí que al pendiente, como lo repito, y muy, muy entusiasmada Sobre todo porque bueno, estábamos muy felices con todos los porcentajes que ibas acumulando a través de todo el evento de nuestra belleza A ver, cuéntanos un poco de eso Hola Lupita, muy buenas noches, igual a Tiempo Noticias, les mando un besotote y pues una alegría estar aquí con ustedes y ser una de mis primeras entrevistas Y claro que sí, estoy muy emocionada La gente en Campeche me ha apoyado muchísimo, la prensa igual me ha apoyado muchísimo Lo que más me emociona es la respuesta de la gente ante mi trabajo Que fue un año muy arduo, lleno de clases, de preparación, de dieta, de algunos pequeños ejercicios que hice Pero la recompensa fue increíble, acabo de regresar apenas el lunes, regresé del Distrito Federal Y pues, ¿qué puedo decir? Esa fue una experiencia inolvidable Y sobre todo ver el apoyo de los campechanos, la unión que tuvimos en estos momentos Ahorita que iba pasando por la calle me encontré a mucha gente que me decían Ana, yo te apoyaba muchísimo, voté por ti, seguimos muchísimo el concurso Y hubieron hasta hombres que me dijeron, tiene 20 años que no veo el concurso de nuestra belleza Pero este año lo vi porque eras una excelente representante Y muchos amigos que se unieron y me apoyaron en esta etapa Sí, fíjate que estos concursos de belleza, hay mucha gente que ha dejado de creer Precisamente, mira, ahora con lo tuyo, mucha gente anda Sobre todo nosotros los campechanos, por supuesto, que estábamos pendientes, te digo Y que te apoyamos al 100, pues esperábamos, ahora sí que lo mejor Pero bueno, no quedó en ti, eso nos queda claro Porque estamos orgullosos de haber mandado a un excelente representante Y tú lo hiciste muy bien, Ana Lilia Pero bueno, me dices que has aprendido mucho ¿Con qué te quedas de todo esto que has vivido? Yo creo que el aprender de mis errores fue la máxima enseñanza que he tenido en este concurso No solo llorarlos o caerte, sino el chiste está en levantarte Volver a intentarlo, ser disciplinada Seguir intentando lo que no puedes hacer por primera vez No siempre las cosas te salen a la primera Tienes que seguir y salir adelante día con día Igual me gustaría decirle a todos los jóvenes campechanos que nunca se rindan con sus sueños Es cuestión de disciplina, de intentarlo día con día, de mejorar día con día Y por supuesto, pues vas a lograr tu meta mientras tengas esa disciplina Ana Lilia, y en cuanto a los resultados ¿Te sientes frustrada, defraudada? ¿Tú que estuviste ahí de cerca, que pudiste percibir qué es lo que pasa? ¿Qué explicación le darías a los campechanos por lo que sucedió? Quiero pensar que tú tenías toda la seguridad Que te sentías ahora sí que casi dentro de las ganadoras ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que percibiste de todo esto? Mira, yo siento que me desenvolví muy bien en las partes que me tocó Tengan por seguro que yo entregué lo mejor de mí mientras yo pude O sea, en lo que a mí respecta A lo mejor los jueces tenían puntos a calificar que tal vez yo no llené de su totalidad Pero me siento muy orgullosa de lo que hice Quedé en el top 10 Campeche tenía como 15 años que no entraba al top 15 Y pues muy orgullosa de lo que yo realicé Muy entusiasmada porque los campechanos recibieron bien mi actuación En lo que fue Nuestra Belleza México Y también muy feliz por mi compañera que ganó Cristal Silva de Tamaulipas Recuerden que ella nos va a representar a nivel nacional Que nos debemos unir como mexicanos Es una mujer muy encantadora Una mujer disciplinada igualmente Que se esforzó igual que yo para obtener este resultado Y a mis 28 compañeras también les mando un besote Cada una de ellas se prepararon correctamente Y estaban muy, muy felices de estar en el concurso Nuestra Belleza México Y pues la verdad que qué bueno que ganó esta niña Cristal Obviamente yo quería ganar Y quería la corona y traérselas a ustedes Cómo no Pero que fuera ella igual yo siento que va a estar muy bien representado el país Y le mando un besototote a Cristal Silva Que es una mujer muy disciplinada, muy preparada Que igual quería la corona Y si ganó, qué bueno que fue ella Bueno, cómo te sientes con la respuesta de los campechanos Ya más o menos nos dijiste Pero en cuanto a las redes sociales Han habido muchos memes No sé si los has visto Pero ha habido muchos comentarios Obviamente todos defendiéndote Todos molestos Qué les dices a toda esa gente O qué piensas también de todo eso Que se ha desatado Pues le agradezco a los campechanos Que siempre estén O sea, conmigo Que me estén apoyando La verdad Que fue una gran sorpresa para mí Yo no era de las chicas favoritas Cuando llegué al concurso Pero como me fui desenvolviendo En Nuestra Belleza México Fui subiendo como Como que la gente empezó a confiar más en mí De hecho llegaba la producción de Nuestra Belleza Y me decía Eres mi favorita Ana Lilia Tú puedes, tú vas a ganar Cuando yo no figuraba antes del concurso Como alguna de Como el top 5 Como las favoritas O como para pasar Tan siquiera entre las 15 participantes Pero yo creo que mi preparación Y mis ganas Y mi buena actitud Fueron lo que me llevaron a lograr esta meta Y pues de los memes La verdad que Están súper chistosos La creatividad campechana también Y nacional Están buenísimos Y pues Se logró lo que se pudo lograr Yo sigo muy feliz Con el trabajo que hice Y lo que desempeñé Y pues nada más queda Aceptarlo Y sentirme orgullosa No traje una corona a casa Pero vine con una gran sonrisa Y un gran aprecio A esa gente que me ha apoyado Tienes la corona campechana Por supuesto Y con eso más que suficiente Y yo creo que Hoy Bueno que es tu primera aparición Frente al público Yo creo que la gente Te va a agradecer enormemente Ese trabajo que has hecho En verdad El ir a representar a Campeche Y como tú bien lo dijiste Desde hace muchos años No se lograba algo así Tú lo has hecho Y pues quiero que nos digas Ana Lilia ¿Qué sigue para ti? ¿Qué continúa? ¿Qué hay? Pues sigo trabajando Voy a llegar Ya llegué Ya el lunes empiezo a trabajar Ahora sí Ya Adiós nuestra vida Adiós pasarelas Adiós corona Sí Adiós corona Ya ensuciarse las manos Tengo unos proyectos allá Con gobierno Y pues lo que se venga Igual tengo ya una pasarela programada Que va a ser en Cancún Para una diseñadora Se me están abriendo La verdad Varias puertas Y pues aprovechar Todo lo que venga De hoy en adelante Y por supuesto Seguir honrando A la gente campechana Recuerden que todavía Me queda un año De representación A la ciudad de Campeche Así que Pues más bien es eso Seguir adelante Ya ponerme a trabajar Bajarme de los tacones Un ratito Pero Ana Lilia ¿Trabajarás aquí en Campeche? ¿No tienes ofertas de trabajo Para No sé De la propia firma Pues No Pero ahorita Hay un concurso Que es el Miss International Que decide La señora Jones Quien va No tienen que estar Exactamente dentro del top 5 Puede ser que te llamen Como puede ser que no Pero por ahorita Aquí me quedo Si te llaman Lo harías Pues claro que sí Sería un orgullo Para mí representar A Campeche Y a México ¿Te gustó la experiencia? Sí la verdad Fue una de las mejores experiencias Que he vivido en mi vida Muy cansada también Te levantabas A las 5 de la mañana Arreglarte Los shotings Terminaban a la 1 de la mañana O sea Durmamos muy poco en realidad Eso Como decía el programa La belleza cuesta Y de verdad que cuesta Porque las levantadas temprano Fue de las cosas que más sufrí La dieta casi no Porque ya estaba acostumbrada Pero El trayecto que teníamos Día con día Y las 3 semanas Fueron Levántate tempranísimo Y te duermes súper tarde Ok Bueno Estás preciosa Hace rato me decías Que este vestido Fue el día de tu coronación Y ahora Te queda todo flojito Y bueno Vas a continuar Así Esperemos que se conserve Nuestra belleza Todavía tengo un año de trabajo Y firmé un contrato Donde dice que tengo que mantener El cuerpo mínimo El año de trabajo De verdad Ya lo saben Para todos Los que quieran invitar A Ana Lilia Tiene que ser todo Muy like Ya lo saben Por favor Así que Ana Lilia Pues el mensaje que le quieras dejar A todos los que nos están viendo Aquí por esta red social De Tiempo Noticias Pues agradecer a toda la gente campechana Que me ha apoyado Que se ha portado muy bien conmigo Y decirle a los jóvenes Que no se rindan Y siempre vayan A cumplir sus sueños Ahí está Ya lo escucharon Ustedes Aquí está con nosotros Ana Lilia Tobar Muchísimas gracias Mi vida Sabes que te queremos Y por supuesto Que ya lo saben Compartan por favor Esta entrevista Para que todos estén informados Y todos se enteren De lo que Ana Lilia Tobar Hoy sí que Ha tenido Ahora sí que la atención Aquí con nosotros Para todos ustedes Gracias